Es el Simón, Santa Cruz, con peluzarte, de Guana, de Guana, de Guanajuato Siempre están vio los que te juzgan, los marihuanos siempre, siempre, siempre fuman Esta puta vida si te deja, si te coge, yo soy vampiro, no he dormido día a noche Es una joya, su anillo de casada, y bichota, le la envió en la panocha Me escribe todo un plan, yo le digo mis ideas, el último pedazo para mi rompecabezas Vacaciones, todo el día mis canciones, el sueño de millones pa' los que no me conocen Tuve que seguirle y nunca sabes que sigue, que somos el futuro o el pasado nos persigue Mis santos ojos, el juego dentro de mis ojos, manifesto bendiciones, mente de campeones Decisiones, mis decisiones, mi grifo desde niño, marihuana desde entonces Nadie los enseñó como jugaste el juego, yo solo empecé a ganar último a primero Las cosas más importantes no vienen con un premio, no dejes que te destruyen, construye un imperio Siempre están vio los que te juzgan, los marihuanos siempre, siempre, siempre fuman Esta puta vida si te deja, si te coge, yo soy vampiro, no he dormido día a noche Desahógate y vive, ahora si el camino está libre Tengo una 38 con 6 tiros, para robarte tu último suspiro Con una mona siempre yo me inspiro, y con una caguama fría es como camino Hasta Chicago con mi carnal estoy bien unido, por eso lucho, 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 cambio mi destino Llevo cicatrices, cubiertas con tatuajes, me dicen pelo usarte Desde vi el morrito yo soñaba con ser grande Deje todo atrás, lo que me hacía daño Por eso ahora solo sonrío y miro mi paño Solo hago música con los que son hermanos Y los traicioneros ya no les brindo la mano Siempre le jalo por donde quiera, aquí estamos levantando la bandera Con el simón camino por la acera, por donde quiera rola calaveras En el barrio abunda la pobreza, pero también le ponemos de estrés A lo que queremos le echamos cabeza Desahógate y vive, ahora si el camino está libre Desahógate y vive, ahora si el camino está libre Aquí se las canta la misma vez Ya llevó el celuza también Que paso Alfivo доступa a la edad de la healthcare Gracias yo Llevo cicatrices Llevo cicatrices Llevo cicatrices Llevoning Llevo cicatrices Tristich 下面 Llevo cicatrices Gracias por ver el video.